Esto es Consabor Evangelio Dice la palabra del Señor a través de Isaías Levántate, brilla Jerusalén, que ya llega tu luz Se ensancharán, los verás radiante de alegría Tu corazón se asombrará Te inundará una multitud de camellos Los dromedarios de Madian y de Efa Vienen todos de Zabá, trayendo incienso y oro Y proclamando las alabanzas del Señor Esa es la primera lectura de este Consabor Evangelio Y creo que tengo algo que hablar contigo A partir de esta palabra Es muy interesante Cuando nos convertimos en punto de referencia Levántate Jerusalén Y Jerusalén eres tú Brilla Y el brillo está en ti La luz Está en tu interior Ser referente Es ser luz en medio En medio de la oscuridad Y esa es la finalidad De un faro En el mar Imagina que es una noche sin luna El mar se encuentra agitado y negro como un carbón Estás al timón de un barco Regresando de una larga travesía La costa debe hallarse cerca Y si tus cálculos son exactos El puerto al que has de conducir el barco Está frente de ti Tras la profunda oscuridad Pero Imagina que no es así Que los vientos o las corrientes Te han desviado de tu ruta Y has cometido un error Al maniobrar En tal caso El barco En vez de dirigirse al puerto Acabará naufragando En una escollera desierta Impactará contra las rocas O llegará a un puerto desconocido para ti Miras fijamente en la oscuridad Buscando algo que te guíe Que os dé al resto de la tripulación Y a ti seguridad de llegar a casas sanos y salvos Por un momento te parece ver una luz Un breve y débil relampagueo Este relampagueo se repite A los pocos segundos Y es cada vez más visible Ya no cabe duda Es un faro Bajo su luz Está el puerto al que debes llegar O él Te avisa del peligro Que has de procurar evitar Levántate Jerusalén Brilla Levántate mi amigo Levántate mi amiga Ya es hora de brillar Porque Jesús en ti hace la diferencia Y te convierte en un punto de referencia Cuando nos visita el Señor Nos visita para quedarse Y lo que Él levanta con su gracia No permite que se vuelva a caer Levántate y brilla en tu casa Delante de los tuyos Sé punto de referencia Para tu pareja Para tus papás Para tus hijos Para tus hermanos Para tus amigos Así como Jerusalén Se convirtió En la ciudad santa En el punto de referencia En el punto de referencia En la tierra del gran templo Construido por Salomón Allí Donde muere el Salvador Porque Él nace en Belén Vive en Nazaret Muere y resucita en Jerusalén Y eso es precisamente Lo que nos quiere enseñar La primera lectura De este consabor evangelio Que tiene todo que ver Con la epifanía Es decir La manifestación del Señor A todos los pueblos de la tierra El segundo punto Tiene que ver con Con el salmo Confianza Y reconocimiento Así son las cosas Así funciona esto Dios mío Confía tu juicio Al Rey Tu justicia Al Hijo de Reyes Para que rija A tu pueblo Con justicia A tus humildes Con rectitud Que los reyes De Tarsis Y de las islas Le paguen tributo Que los reyes De Zabá y de Arabia Le ofrezcan sus dones Que se postren Que se postren ante él Todos los reyes Y que todos los pueblos Le sirvan Y hay una dulce Mezcla La mixtura Confía tu juicio Al Rey Es la confianza De Dios Que los reyes Le paguen tributo Es el reconocimiento Del hombre Escúchame esto Cuando eres hallado Digno de confianza Delante de Dios Él te constituye Gobernador De ti mismo Y de realidades Terrenas Y eternas Pero Debes ser Hallado Digno De confianza Y cuando esto pasa Los tuyos Los de cerca Los extraños Los lejanos Te reconocerán Reconocerán En ti Un siervo Que ha sido Hallado Digno De confianza Entonces Dios Confía En nosotros Y por la confianza Que Dios Nos ha dado Somos Destacados En medio De los hermanos Que rico Que seas hallado Digno Digno De confianza Porque Cuando Dios Te haya Digno De confianza El paso Siguiente Es que Esa confianza Que el Señor Ha depositado En ti Te hace Un líder Un destacado Delante De tus hermanos Y ese Es el segundo Punto De reflexión Fíjate Jesús Es hallado Digno De confianza Por el Padre Eterno Es el Hijo El Unigénito Y gracias A eso Él es el Rey De Reyes Y el Señor De señores Y ante Él Toda rodilla Se dobla En el cielo Y en la tierra Y toda lengua Proclama Que Él Es el Señor El tercer El tercer Punto Fíjate En esto La carta Del apóstol Pablo A los Efesios Nos enseña Que el espectro De la salvación Ha adquirido Nuevas dimensiones Con quien Con Jesús Que antes De Jesús El espectro De la salvación Era muy reducido Porque se creía Que Dios Solo salvaba A su pueblo Elegido Y con Jesús El espectro De la salvación Se universaliza Se amplía De tal forma Que hoy Comprendemos Que Dios En su Hijo Jesucristo Ha venido A salvar A la humanidad Entera Y nosotros La iglesia Precisamente Hacemos ese anuncio Para que Todos los que Crean en Él Tengan salvación Y vida eterna Juan 3 16 Tanto Amó Dios Al mundo Ya no a su pueblo Solamente Al mundo Que nos entregó A su único Hijo Para que Todos los que Creamos en Él Tengamos vida eterna Porque Dios No mandó A su Hijo Único Para condenar Al mundo Sino para que El mundo Se salve Por medio de Él Y yo creo Que esto Nos lleva A cosas Muy interesantes En lo práctico En lo cotidiano En lo doméstico De nuestra vida Y es A superar Todas las barreras Todos los límites Y todas las fronteras Que le ponemos Al corazón Entonces Ahora que somos De Cristo Tenemos un corazón Sin fronteras Capaz de amar Capaz de incluir Capaz de abrazar Al diferente Capaz De invitar A la mesa Al que muchas veces Sentimos distante Por sus ideas Por su expresión Religiosa Por su cultura Por su raza Por su nacionalidad Se amplía El espectro De la salvación Y así De la misma manera Se amplía El espectro Del corazón Del creyente Para que siempre Haya un puesto Para todos Cuarto El evangelio Dice el texto sagrado De Mateo Lo siguiente Jesús Jesús nació En Belén De Judá Y Belén Es la ciudad Del pan Y es la casa Del rey Y Jesús Es el pan De la vida Y es el rey De reyes Belén Ciudad pequeña Donde Dios Ha fijado Su mirada Para hacer De ella La casa Del rey Y la ciudad Del pan Y el evangelio Pone a Jesús A nacer En Belén Para enseñarnos Que Él es el pan De la vida Jesús Lo dice En Juan Capítulo 6 Yo soy El pan De la vida Vuestros Padres Comieron El maná En el desierto Y murieron Pero el que Come de este Pan Vivirá Para siempre Pilato Pilatos Le pregunta A Jesús Con que Tú eres Rey Y Jesús Le responde Tú lo has Dicho Pero mi reino No es de este Mundo Si mi reino Fuera de este Mundo En este momento Las cosas serían Diferentes Pero mi reino No es de este Mundo Su trono La cruz Su cetro Una caña Su corona De espinas Y es el rey Del amor Porque nos Amó Hasta el Extremo Bueno Los magos Solemos Decir Hay cosas Muy interesantes En esta En esta figura De los magos Primero son Son hombres En camino Sabios En una búsqueda De lo ilimitado De lo infinito Consultores Consultan Consultadores Preguntan Preguntan Herodes Escuchan La voz De Dios Que les avisa Que no deben Volver A decirle Nada Herodes Se dejan Guiar Por la estrella Y esto De dejarse Guiar Esto De escuchar Esto De consultar Esto De buscar Y esto De ponerse En camino Habla de Sabiduría Y sobre todo Habla de Sabiduría Descubrir La grandeza De Dios En un Niño Recién Nacido En los Evangelios Canónicos Solo El Evangelio De Mateo Habla De estos Magos Sin precisar Sus nombres Tampoco Precisa Que sean Reyes Tampoco Precisa Que sean Tres Fue En el Siglo Tercero Después De Cristo Cuando Se estableció Que pudieran Ser Reyes Ya Que hasta Entonces Por sus Regalos Que los Representaban Tan solo Se consideraba Que eran Personas Pudientes Fue También En ese Siglo Cuando se Estableció Su número Tres Uno Por regalo Ya Que hasta Entonces Había dibujos Con dos Tres O cuatro Magos Los Nombres Actuales De los Reyes Magos Melchor Gaspar Baltasar Aparecen Por primera Vez En el Conocido Mosaico De San Apolinar El Nuevo Que data Del siglo VI Después De Cristo En él Se distinguen Los tres Magos Ataviados Al modo Persa Con sus Nombres Escritos Encima Y representando Distintas Edades Habrían Habrían Que pasar Varios Siglos Hasta El Siglo XV Después De Cristo Para Que El Rey Baltasar Aparezca Con La Tez Negra Y Los Tres Reyes Además De Representar Las Edades Representen Las Tres Razas De La Edad Media Melchor Encarna A Los Europeos Gaspar A Los Asiáticos Y Baltasar A Los Africanos Qué Rico Escuchar De Esto Y Luego Según La Interpretación De José Luis Sicre Que Lo Podemos En Fe Adulta Es Una Página Interesante Que Recomiendo Dice Que En el Tiempo En Que Fue Escrito El Evangelio De Mateo Se Estaba Produciendo Un Incremento De Conversiones Paganas Al Cristianismo Frente A Las De Los Propios Judíos Y La Incursión De Estos Fragmentos Sobre Los Magos De Oriente En El Evangelio De Mateo Subraya Este Hecho Y Lo Utiliza Como Argumento De Conversión Si Los Los De Vienen Y Lo Adoran Es decir Se Convierten Como No Nos Damos Cuenta De Lo Que Tenemos Enfrente Nuestro Son Muchas Cosas Pero Hay Una Cosa Que Yo Quisiera Resaltar Como Los Extranjeros Reconocen A Jesús Como El Mesías El Rey Y Los De Casa Desentendidos Distraídos Y Tal Vez Molestos Con Jesús De Nazaret Con Razón Jesús Alguna Vez Dijo Que Nadie Era Profeta En Su Propia Casa A Veces Somos Más Escuchados Fuera Que Dentro Suele Pasar A Veces Somos Más Valorados Fuera Que En Casa Pero En Todo Caso La Salvación Es Para Los De Casa Y También Para Los De Fuera Ese Es Jesús Esa Es Su Propuesta Salvífica Por eso No Tiene Ningún Sentido En Nombre De Jesús Excluir Discriminar Rechazar Escomulgar Apartar Alejar Subvalorar O Menospreciar A Alguien Sexto Herodes 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 Grande El Viejo Que Tuvo Tres Hijos Que Que Cuando Escucha De Labios De Los Sabios De Oriente Que Ha Nacido El Rey De Los Judíos Se Sobresalta No No Puedes Con Eso Porque Siente Amenazado El Poder Es Un Miedoso Y También Un Tramposo Porque Le pide A los Sabios Que Le cuenten Donde Ha Nacido Para Él Ir También A Adorar Pero Sus Intenciones No Eran Esas Eran Otras Miedoso Tramposo Parece Ser Que El Miedo Y La Trampa Van De La Man Que El Miedoso Hace Trampa Y Que El Tramposo Está Muerto De Miedo Y Por Favor Que No Te Pase Lo De Herodes Que No Sientas Que Dios Amenaza Tu Poder Todo Lo Contrario Él Levanta Del Polvo Al Desvalido Al Al La Basura Al Pobre Para Sentarlos Con Los Príncipes De Su Pueblo Todo lo Contrario Solo que El poder De Dios Es servicio Y el poder Humano Es Esclavizador El poder De Dios Es liberador El poder Humano Solo sabe Atarnos Generar Generar Una Adicción Y Un Apego Difícil De Explicar Frente A Él Por Eso El que Tiene Poder Quiere Más Poder Y Quiere Más Poder No Para Servir Sino Para Imponerse Pobre Herodes Y Pobrecitos Nosotros Los Herodes De Este Tiempo Que Usamos El poder Para Pasar Por Encima De Los Demás Y Así El poder Se Convierte En Una De Las Peores Tentaciones De Nosotros Los Humanos Porque Cuando Nos Dan Una Pizca De Poder Develamos Nuestra Peor Versión Herodes Está Muerto De Miedo Entonces Hace Trampa Que Se Te Quiten Todos Los Miedos Y Que Digas Siempre La Verdad Que Obres Con Rectitud Y Honestidad Muchas Veces Uno Le Pregunta A un Niño Por Que Mintió Y El Niño Responde Porque Tenía Miedo Claro Cuando Nos Llenamos De Miedos Cuando Nos Morimos De Miedo Nos Volvemos Tramposos Y Mentirosos Ni Mentiras Ni Trampas Ni Miedos Cero Miedos Para Que No Hayan Trampas El Esposo Le Miente A la Esposa Porque Le Tiene Miedo El Hijo Le Miente Al Papá Porque Tiene Miedo El Sacerdote Le Miente Al Obispo Porque Tiene Miedo Y Por Eso Ojalá Nosotros No Inspiremos Miedo Sino Que Inspiremos Una Gran Confianza Para Que El Otro No Tenga Que Mentir Y Ojalá No Nos Dejemos Envolver Del Miedo Para No Tenerle Que Mentir A Nadie Y Siete Los Regalos De Los Magos Incienso Mirra Oro Pero Más Que Pensar En El Incienso La Mirra Y El Oro Perdón Yo Creo Que Lo Más Lindo De Todo Esto Es Que Los Magos Con Una Humildad Sabiéndose Sabios Porque Una Humildad Muy Grande Muy Grande Se postraron Ante El Niño Y Dieron Lo Mejor De Si También Es Un Acto De Sabiduría Postrarse Entrar En Humildad Y También Es Un Acto De Sabiduría Dar Lo Mejor De Nosotros Tiempo Escucha Consejo Consuelo Alegría Libertad Paz Fe Confianza Son Los Regalos Espirituales Esos Regalos Que Tanta Falta Le Hace Al Mundo Mucha Falta Porque A veces Estamos Tan Enredados En El Comercio Y Con Unas Inmensas Ganas De Quedar Bien De Aparentar Los Magos Dieron Lo Mejor De Ellos Los Sabios De Oriente Los Que Fueron A Visitar Al Niño Los Que Se Dejaron Guiar Por La Estrella Los Que Escucharon La Voz De Dios Los Que Se Levantaron Y Se Pusieron En Camino Los Que Preguntaron Los Que Se Dejaron Orientar Por La Luz Por La Estrella Ellos Dieron Lo Mejor De Sí Mismos Nosotros También No Podemos Dar De Lo Que Nos Sobra O De Lo Que No Nos Gusta Tenemos Que Aprender A Dar De Lo Que Necesitamos Para Vivir Y Lo Que A veces Tanto Importa Y Nos Cuesta Alguna Vez Una alumna Se Me Acercó Y Me Dijo Padre ¿Quieres Esta Manzana? Yo Me Sorprendí Que Bonito Detalle Pero Se Me Ocurrió Preguntarle ¿Por qué Me La Quieres Dar? Porque Mi Empleada La Puso En Mi Lonchera A mi No Me Me Gusta La Manzana Y Yo Le Yo Ya No Quiero Tu Manzana Yo Ya No Quiero Tu Manzana Si Me Haberas Dicho Porque Quiero Compartirla Contigo Porque Quiero Que Esto Sea Un Detalle Una Expresión De Cariño Uy Se La Recibo Y Me Va A Ver Riquísimo Pero Cuando Me Dijo Que Era Que La Empleada Se La Puso En La Lonchera Y A ella No Le Apartar De Lo Que No Te Gusta Demos Lo Mejor De Nosotros Demos A Dios Demos Luz Demos Soluciones Demos Esperanza Que Dios Te Bendiga Durante Todo Este Año La Tarea No Es Que El Año Sea Feliz Sino Que Tú Seas Feliz En Este Año Feliz Día De Reyes Feliz Día De Los Sabios De Oriente Feliz Día